Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una nueva noticia refrescante, empalmante, grande, muy buena, de verdad que os va a molar mogollón Y estamos en un top 10 de las mejores chicas sexys de, bueno, modelos sexys de los videojuegos, exactamente Antes que nada pediros disculpas por la noticia anterior que ha dado neta Pensábamos que iba a tener mejor acogida, es una noticia de hace unos días, nosotros ya la sabíamos, pero no la dimos En su momento, y pensábamos que era, pues, bastante buena decirla un día como hoy, que no había muchas noticias Y que a muchos, pues, les podía haber pasado si habían dejado el juego olvidado Por lo visto, hemos visto que os lo habéis tomado bastante mal y os pedimos disculpas para todos aquellos que ya lo sabíais La verdad es que nos valoráis muy poquito en ese aspecto, porque nosotros somos personas, también nos equivocamos a veces Y no creo que nos hayamos equivocado, pero bueno, os lo habéis tomado mal Así que disculpas por este aspecto Ahora estamos en el top 10 modelos sexys de los videojuegos Y es que IGN España ha realizado un top 10 muy interesante que quería compartir con todos vosotros Tenéis el enlace aquí debajo Podéis encontrar un top 10, por ejemplo, con Irina Sakai de Need for Speed La verdad, están todas las fotografías, no es por perder ninguna También está Yvonne Strahovski O sea, es que, mejor que decir los nombres, voy a decir de qué videojuego ha hecho esta chica Ha hecho de Mass Effect 2 y 3 Kristen Bell de Assassin's Creed Heavy Rain Está también la modelo de Metal Gear Solid 4 También podemos encontrarnos la modelo del videojuego Mass Effect 1 Otro modelo de Metal Gear 4 Gone of the Patriots Tomás alivazo que me ha salido de la boca También podemos encontrar de Tomb Raider Let's for the Earth Need for Speed Y más juegos Así que, quiero que me digáis cuál es, cuál de todas, con cuál de todas os quedáis ¿Vale? Con todas Con todas, no Tenéis que elegir una Tenéis que elegir una La más tetuda, la menos tetuda La que tiene más curvas La que no tiene más curvas La que queráis Pero por favor, elegidme una Y la más votada será la más sexy de este canal Ya sabéis, comentadme, like y favoritos Nos vemos en la siguiente Chao Hasta la próxima